Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi. ¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y gran comienzo de semana. ¿Cómo les va los extraños? ¿Se me pasó? Estamos hablando del gran festejo grande, 15 años de Martita Ford. ¡Ey! Escuchame, cobraron... Nuestro DJ, yo me lo estoy adueñando. Cobraron hasta la batalla campal de las almohadas. Te vamos a contar, me encanta. Sabe todo, estuvo ahí. Bueno, está Juan Pablo Balbarate. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Terminando de armar. El DJ, te desvelaste mucho. Sabe todo, estuvo ahí. Todo, todo. No estuvo ahí, pero como si lo fuera. No te vi. Escondido, ojo de una mesa. Y se bailó mucho, mucho. Un montón. Fue un fiestón. Es lo que define la fiesta, el DJ. No te quise decir eso la semana pasada para no meterte presión. Y yo soy el niño que iba acá, así que... De acá me fui a poner música, me trajeron suerte y fue un fiestón. Un fiestón. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? El último que se le movía el fiestón. Seis y media de la mañana. A pedido de Eduardo y Karina. ¿Y a qué hora arrancaron? Primer tema que empezaron a mover el esqueleto. Empezó sonando a las once, ponele una cosa así. Once y media de ellas recién hizo la entrada triunfal a uno de los dos salones que estaban previstos para este evento. Te digo, once y media, seis y media, son como un palo por uno. Un montón. Bueno, Pamela. Y empezamos a vivir. Y bueno, por favor, ahora sí vamos a ver un informe sobre toda la info del cumple de Martita. Pero, digo, esta fiesta es una fiesta particular. Claramente vamos a analizar una fiesta de estas soñadas que cualquiera le gustaría tener, moderna, canchera, se los ve felices. Más allá del dinero que sale de esta fiesta, es una fiesta que dijo, voy a poner todo, bueno, sin la presencia de su papá, pero todo lo que pudo desde lo material, lo pudo cumplir. Y fue la noche de sus sueños, me parece. Esto es de la fiesta. Ya está mi DJ. Me la dañe a Juan Pablo Alvarante. ¡Ah, me encanta! ¡Qué encanta esto que me encanta! ¿Quién canta esto? ¡Escuchá! Anueli, ¿qué eres allí? ¿Podrías cantar vos la parte esta? ¿Cuál? ¿Esta? ¿No tengo una menor idea de qué es esto? ¡Pero practicá! ¡Vamos, Monti! ¡Vamos! ¡Me encanta, Chalimón! Bueno. Ahí voy. Un segundo. Ahora seguimos, Chalimón, me encanta. Esto y mucho más bailaron los chicos el sábado a la noche, madrugada, viene entrada la mañana del domingo. Muy bien. ¿Vamos a las placas? Vamos a las placas. ¿Qué dónde está? Las flores son del mercado de barracas y de hecho fueron macetillas, que son de las flores más baratas que hay, pero son divinas. No trajeron ninguna rosas de Ecuador. Están diciendo tantas cosas que no son. Bueno, bien. Muy bien. Esa es una de las que no son. Bueno. Mientras tanto, le puedo pedir a Juan Pablo que me... Trasladame a la fiesta de Martita. Póneme la música con la que ingresó ella. Entró con esta versión de este tema, que es de los Arctic Monkeys. Es un remix especial. ¿Qué hicimos para esto? Y ya te levanta. Elegió un tema que arranca arriba. Y rompe mucho arte. Y solo el arco y se muere por venir a bailar. No te dejo. No te dejo. Claro. Perdón. Sigamos con la habitación. Es que nos va... O sea, es que nos descontrolamos. Somos incorregibles. Nos está faltando una fiesta allá. Antes entraba con un tema romántico, Pamela. Medio botín. Cambió todo. Vestido negro utilizó. Sigamos con Ramiro. Torta negra. Había muchos árboles. Pusieron árboles plateados que lo ven en la imagen. De todas maneras ellos se alquila, ¿no? Convengamos. Sí, es todo parte de la técnica que la pone el salón. Bueno, parte del grupo de Amarante. Hicieron también todo el tema de... No, pero además, una pregunta. Vos te ocupaste también. Es una cultura, digamos... Es súper moderna, Martita. Claramente, súper moderna. Hizo lo que a lo mejor muchísimas adolescentes mueren por hacer. Y que tal vez los padres le dicen, no, pará, van cá, por led. ¿Cómo era el cotillón? ¿Mucho led? Había cosas de led, sí. Había un momento... Yo no estaba en ese momento, pero sé por lo que escuché que tiraban como nieve, ¿no? ¿Pan Pablo? Acá, el DJ sabe. Y había, se abrigaban. Sí, hacemos una tanda sensorial, en realidad. Él sabe más de eso. La verdad que... Así que me voy a... Quiero cerrar con música, viene arriba. Hay un tema que me encanta, llama Madura. Madura. Mira, te lo pedí la semana pasada. No me lo tenés. No importa, no importa. Yo te quiero igual. ¿Con qué cerramos? ¿No es este? Este. Tengo que hacer una coreo con esto. ¿Dónde está Daniel Fernández? ¿Dónde está Daniel Fernández? ¿Te animas a montarme una coreo, Daniel Fernández? Vení. Ahoras, mía. Sí. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum guero. Es una asesina cuando baila, quiere que tránsito no la vea. A la que yo pum pum guero con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Por favor, te lo pido. Nos ponemos serios. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Te lo pido. La música es sanadora, Pamela. Sí. La música es sanadora. La verdad que sí, por mí me quedo bailando. Pero tenemos que seguir, continuemos con el programa. Por favor.